Bueno, ¿qué tal mi entre? Mi nombre es Zeldrop, tú sabes, el artista de la chanting y esta tercera gala voy a cantar TV Spura, un R&B danzal bien lindo que le escribí pensando en ella, que a veces traiciona, you know, Zeldrop shorty, yeah, yeah Pa' todas las babies, lindo y bonito, yo, oye Yo mami, ey, buenas noches de Vespura Cero porcentaje de amargura, mil por ciento de figura Qué locura, me cautivo tu hermosura Buenas noches de Vespura Cero porcentaje de amargura, mil por ciento de figura Qué locura, me cautivo tu hermosura Las estrellas, mami, ya se alinearon Significan que las noches amargas terminaron Un te quiero para ti y un te amo Y un blessing para aquellas que como tú fallaron Las olas me dijeron que tú vienes y te vas Si no estás a mi lado no pudiese continuar y no Amor, quiero tenerte a mi lado y me dices que te vas Yo, enamorado de ti, quería un inicio sin fin Yo, daba todo por ti y tú hasta matabas por mí Yo, enamorado de ti, quería un inicio sin fin Yo, daba todo por ti y tú hasta matabas por mí Y que suba el humo mientras te observo Pensar lo es distinto a que es aún el show Tú y yo Somos como las leyes de Trump Irregulares, poco probables Son adictivos, no son confiables Inoperante, estresante, agobiante Al punto de que deseo odiarte Con tu sexo me aseguraste Con tu belleza me cauturaste En ese momento me utilizaste Ya no tengo nada que darte Buenas noches, te ves pura Cero porcentaje de amargura Mil porcientos de figura Ah, qué locura Me cautivo tu hermosura Buenas noches, te ves pura Cero porcentaje de amargura Mil porcientos de figura Qué locura Me cautivo tu hermosura Y yo, enamorado de ti Quería un inicio sin fin Yo, estaba todo por ti Y tú hasta matabas por mí Yo, enamorado de ti Quería un inicio sin fin Yo, estaba todo por ti Y tú hasta matabas por mí Mira, el compañero sin oro busca el amor verdadero Se dice que Cupido murió Pero el feliz feliciano Buscó la fe de dragón y lo revivió Ah, del Dropsory Yo, vuelta mal guapín Activo Guapín de Yo, great Del Dropsory